La indigna cortesana. Columna de José Alvear Zanin. No quiero siquiera imaginar que la elección de la doctora Camargo como fiscal tenga que ver con un revivido cartel de la toga en la Corte Suprema de Justicia. Tampoco quiero considerar la posibilidad de que ese nombramiento haya sido motivado por el razonable temor que infunde el autor de la terna, expulgada de una jurista independiente y retocada, como todo el mundo recuerda. Aún descartando motivación adyecta, la Corte Suprema de Justicia se ha sumido en la indignidad para presentarse ahora ante el país como un tribunal genuflexo y supino, incapaz, por tanto, de inspirar respeto. Seis días después de las gigantescas marchas que indican el estado de opinión de un país asqueado por el escándalo diario que ofrece el gobierno, la Corte prefiere ponerse a servicio de un régimen que va eliminando metódicamente todos los vestigios del Estado de Derecho, en la veloz carrera que ha emprendido para que Colombia sea una segunda Venezuela. Lo menos grave que ha ocurrido es que con la Fiscalía de Bolsillo puedan respirar tranquilos tanto la realidad de los Petro, padre, hijo, hermano, como sus psicopantes, porque 50 millones de colombianos ya no podrán esperar tranquilidad ni garantías del activismo político de extrema izquierda que a partir de ahora ha de esperar en la Fiscalía. El país espera la devolución de la retocada Terno o la negativa a esconder entre las postuladas por el gobierno de la paz total y los caretales. En cambio, la Corte, que fue capaz de rechazar la Terno de Uribe infinitamente mejor que la de Petro durante tantos meses, se somete ahora a la de este, quizás porque el primero no impunde terror ni exhibe los antecedentes incendiarios del segundo. Como nadie ha pensado que la doctora Camargo sea buena, escaso consuelo ofrecen quienes justifican a la corte diciendo que escogió a la menos mala. Teatro, puro teatro, la reacción de Petro frente a la elección de la nueva fiscal.